Bueno, enhorabuena a mis jugadores, pienso que he hecho hoy un buen partido. Pienso que estaba Caeserio hoy merecido a ganar, ya ganamos. Normalmente siempre necesitas tener un poco de suerte, pero el equipo está mucho mejor. Ahora estamos cada día, se ve equipo o no, jugamos un buen fútbol y al final es muy importante para confianza y para todos nosotros. Esos tres puntos que seguramente estaban muy, muy importantes para Caeser Sport, para mis jugadores, para todo el clima que hay. Y bueno, ahora nada, es un partido solo, ahora ya la espera, ya sábado otro, sábado otro, hay muchos todavía partidos adelante. Seguramente que vamos a intentar mejorar y trabajar para salir de ahí. Yo pienso que es muy importante estos dos partidos que vienen en casa. Y bueno, eso es, enhorabuena, vamos ahora un poco a descansar y ya pensar para el partido que viene. Ag bright. Puntan Bajkım, Puntan Bajkım. Puntan Bajkım. dueler Hadi. Oyuncuların iyi oynadılar galibiyeti hak eden bir takım vardı galibiyeti hak eden bir kayseri sporu vardı sahada hepsini tebrik ediyorum daha iyi gidiyoruz diye gidiyoruz bugün aslında en önemlisi takım olarak oynadık bir takımdık sahada herkes birbiri için savaşan oyuncuları gördü bu gün diye Bi'ler anlamta da özgüven kazandı takımın yani ilk defa Ítega Galip Geldik Ben geldikten sonra bu özgüven anlamında çok önemliydi tabii ki üç puan başlı başına ya que realmente quedan abiertos para que sea más rápido ordenado. lo que vamos a hacer, el equipo de... el equipo de la maja está en el club de 1 en el partido muy jugada. y el equipo de la jugada, el equipo de la jugada en la jugada. El equipo de lo que la jugada. y siempre estábamos detenidos para que nosotros hemos ya temblado